Tierra de madres azules Tierra de sombra quemada por el árbol del silencio Madera que enciende el alma cuando florece el recuerdo Y se hace carne en la leña, astilla sola y desierta Tierra de copas resecas, vago a la negra del viento Marche que busca memorias que van ardiendo por dentro Como ceniza de amores deshojándose en el tiempo Tiembla Santiago mi tierra, patria de fuego que tiembla Quiere en mi canto nombrarte madre de todas las tierras Para que canten los pueblos con sangre de chacareras Allá va la otra Bajo tu cielo se prende una guitarra de seda Que anda volando la noche sobre canciones puebleras Cuando el lucero es un puente cruzando sombras de arena Tierra color de las penas que el hombre saca pa' fuera Cuando la luna se muere sobre la cruz de la ausencia Y se desbocan los duendes sobre corceles de piedra Tierra de changos de arcilla, corazón de alas abiertas Tan solo sabe tu herida y que te canta y te sueña Cuando la magia del vino descubre un ángel que vuela ¡Acaba don Toledo! Tierra Santiago mi tierra, patria de fuego que tiembla Quiere en mi canto nombrarte madre de todas las tierras Para que canten los pueblos con sangre de chacareras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!